Condenado a borrar de mi pasado los gestos que no tuve ayer Encantado de haber jugado el dado y haber ganado una canción Desquiciado al verme renegado de dar palos a ciegas cuando solo faltas tú Y me quedo encerrado en el lavabo y allí me siento yo mejor Me sonrojo si me miras y me cuentas que te crees que soy veleta, que yo vuelo sin control Las caricias, las que me todas apiegas despide tu corazón Y me ofrezco a ese rincón para cuando quieras llorar, no molesto y te recojo al sol Y no hay despertador que te llame al acostar, hago amago y me recojo a todos Y yo tirando piedras al reloj Y tú robándole horas al sol Y yo tirando piedras al reloj Y tú robándole horas al sol Y me ofrezco a ese rincón para cuando quieras llorar, no molesto y te recojo al sol Y no hay despertador que te llame al acostar, hago amago y me recojo a todos Y no hay despertador que te llame al sol Y no hay despertador que te llame al acostar, hago amago y me recojo a todos Y no hay despertador que te llame al acostar, hago amago y me loiredo Y no hay despertador que te llame al acostar, hago amago y me recojo a todos Gracias.